Con este vídeo aprenderemos a mejorar la propulsión cuando nadamos en estilo braza. Cuando ejecutamos los movimientos de brazos correctamente, nos deslizamos mejor por el agua y aumentamos nuestro rendimiento. Estudiaremos la brazada de este estilo en dos fases. La fase de empuje y la fase de tracción. Comencemos con la fase de tracción. Coloca las manos ligeramente flexionadas a modo de cuenco y mantén todos los dedos juntos. Gira las palmas y empuja hacia los lados. Aleja las manos separando los codos y orientando los dedos hacia el fondo de la piscina. Lleva los brazos hacia atrás. Los codos no deben bajar más allá de la altura de los hombros. Durante este movimiento de empuje, la cabeza sale del agua de forma natural. En un mismo movimiento, juntamos las manos a la altura del pecho. Veamos ahora la fase de empuje. Mantenemos los hombros encogidos y las palmas de las manos unidas. Las orientamos ligeramente hacia abajo para facilitar la entrada en el agua. Extendemos los brazos uniendo las palmas y deslizamos las manos por debajo del agua, cerca de la superficie, manteniendo las palmas juntas. Cuando los brazos ya estén extendidos, orientamos las palmas hacia el fondo. Recuerda, para mejorar la brazada en estilo braza, resulta esencial realizar bien las dos secuencias, el empuje y la tracción. Ahora te toca a ti. Gracias. 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 Gracias.